¡Suscríbete! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Aeroplano cómo? Yo lo planeo ¿Cómo? Es que llegaste ¿Cómo? Dices que rapeo ¿Cómo? Con toro mata ¿Cómo? Que esto escumbiera ¿Cómo? Es que llegaste ¿Cómo sonará en tu estéreo? Cuando nos mencionan dicen esto va a sonar Ahora el sonido a media vuelta es como un sistema solar Mira solo para adelante y la maría se llevará A todos esos que de mí opinaron mal Solo verán cómo ¿Aeroplano cómo? ¿Cómo? Solo planeo ¿Cómo? Es que llegaste ¿Cómo? Dices que rapeo ¿Cómo? Con toro mata ¿Cómo? Que esto escumbiera ¿Cómo? Es que llegaste ¿Cómo sonará en tu estéreo Mr. Shine? Dice Que en el 91 el mundo presaqueaba esto Dirán lo que quieran loco yo no me molesto No contesto en comentarios también te seré sincero No me hacen más ni menos los que ya son pasajeros menos Pero ese es mi favor ostrado No mandaré a tirapia Eso no tuve planeado Dios bendígalos a la vida Junte con toro mata Ya viste que represento el equipo La cumbia santa La cumbia santa Mi cumbia santa BOOM! Esto es A-Pismo Reg ¡Suscríbete al canal!